Los amados y me dice el hombre, Alberto te voy a mostrar cómo van a ir al cielo las almas y quiero decirle que yo miraba una nube grande en el espacio y aquella nube bajaba a la tierra y quiero decirle que colocaron una, como una escalera y empezó a subir la gente allí y se ocultaban en las nubes, cuantos donaban a Dios, Cristo me ha revelado, Cristo me ha mostrado como si iglesia llevara un día y allá estaremos por los siglos de los siglos alabia a Dios porque Él vive, Él permanece, Él está aquí, el Dios que predicamos no muerto es vivo estuve muerto pero ahora vivo dice el Señor mucha gente hermano está tratando en estos días y hasta está aguardando que Cristo le va a dar muertes mentiras del diablo Cristo un día vino a morir y resultó el tercer día y está sentado en la derecha del Padre y un día vendrá como juez y si tú no te arrepientas mi amigo un día estará delante del juez justo y allí vas a enmudecer y allí te preguntará el Señor no escuchaste mi palabra, no tuviste la oportunidad de aceptar mi palabra y tú vas a enmudecer y lo vas a necesitar allí pero allí no habrá quien te va a predicar la palabra del Señor hemos visto hermanos amados que mucho Dios ha llevado gente al infierno y luego nos ha traído a la tierra para testificar y la gente grita en el infierno diciendo misericordia, misericordia pero allí ya no hay tiempo, allí no hay descanso porque dice la palabra del Señor que allí es de tormento allí es de tristeza, allí es de dolor, allí es de llanto yo quiero decirte en esta noche si el hombre llora en una reja pública en una cárcel pública pero el infierno es paz porque la Biblia dice que allí es fuego allí están los gusanos donde el alma del hombre no muere por toda la eternidad allí el hombre llorará muy valiente puede ser aquí puede tener dos escuadras en la cintura pero allá no va a valer tu escuadra yo quiero decirte que un cantante mundano decía ojalá que el día que yo muera con mi troca me entierren y cuando llegue al infierno yo voy a saludar al diablo que equivocado este amigo que equivocado este hombre si allá en el infierno no vas a llevar nada solo tu alma se presentará delante del diablo y el diablo te tormentará día y noche así dice la palabra de Dios ustedes un día nosotros un día estábamos destinados para ir a ese lugar pero a cuas gracias al Señor porque Dios los alcanzó quiero decirte que apenas tenía 13 años hermanos y a los 14 años Dios tocó mi corazón hermanos yo quiero decirte mi hermano de esta noche apenas tenía 13 años de edad yo quería matar con un revólver yo quería matar y cuando quería matar el Señor me llamó y hasta aquí Dios me ha ayudado no es porque yo he sido valiente he pasado un momento difícil he llorado hermanos amados pero en todo eso he visto la mano de Dios no me fue fácil llegar al evangelio porque nací en una familia religiosa mi padre adoraba a los ídolos adoraba a los dioses muertos y allí nací en esa familia pero Dios me alcanzó de allí que buen es Dios y fui despreciado por mi madre y fui despreciado por mi padre porque ellos eran religiosos pero yo hermanos amados en un momento el Señor me llama yo no estoy en el evangelio porque yo quise sino porque el Señor me llamó yo les decía a los jóvenes hace rato acepte a Cristo pero no acepte por la señorita porque allí no tienes salvación si tú aceptas por interés de alguien tu alma está perdida ven a Cristo Jesús arrepiéndate y ven a Cristo Cristo te da una oportunidad en esta noche que bueno es el Señor cuantos están contentos en esta noche que bueno es Dios hermanos que bueno es el Señor viene el día ardiente como un horno dice la palabra bendita de Dios donde nadie escapará donde nadie hermanos amados donde nadie en el hombre podrá escapar por eso la palabra